Oh, 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 dime qué va a ser, 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 sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que hasta te lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, baby. Sexy girl, dime qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, mucha vida, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!